cómo cambiar la voz en free fire bienvenidos una vez más a tu canal y hoy vamos a aprender cómo podemos cambiar la voz que nosotros hablamos normalmente en la aplicación o en el juego de free fire y en este caso yo te tengo dos métodos para que puedas hacer esto en tu teléfono y lo primero que tendríamos que hacer sería tener nuestro teléfono y vamos a hacer el primer método que sería para todos los teléfonos en este caso nos tendríamos que ir a la google play store una vez que estemos aquí pues simplemente nos tendríamos que ir en la parte de arriba para descargar una aplicación y aquí tendríamos que buscar esto que aparece aquí voice fx le tendríamos que dar allí y tendríamos que descargar esta aplicación y aparece aquí en este caso aparece jugar porque lo reconoce como si fuera un juego pero en realidad es una aplicación en este caso lo voy a dar allí y simplemente me va a estar abriendo obviamente la aplicación lo reconoce como si fuera un juego le tengo que dar aquí en sí y en que estoy de acuerdo le doy aquí en permitir uso lo de aquí en permitir también y vamos a ver que va a estar cargando nuestra aplicación esta aplicación es gratis la que yo descargue en este caso vamos a tener obviamente anuncios y demás cosas para poder obviamente que la podamos utilizar gratis en este caso vamos a ver que aparece aquí y esta sería puedes grabar tu voz y aplicar efectos y también podemos optar por reproducir en vivo y transmitir nuestra voz con efectos entonces lo voy a dar aquí en lo tengo y aquí también aparece para cargar voces y canciones y poderle cambiar la voz aquí lo tengo también y para poder nosotros utilizar esta aplicación mientras jugamos tendríamos que irnos en la parte de arriba en la parte izquierda donde están las tres rayitas le daríamos un clic allí y vamos a ver que aquí aparece grabación de voz playback en vivo y transmitir en vivo le tendríamos que dar allí y simplemente tendríamos que ahora seleccionar cuál es el tipo de voz que queremos si es autotune si es de ardilla si es de robot femenino masculino obviamente estas de femenino masculino que van a cambiar un poco el tono de la voz entonces tendrías que seleccionar cuál de estas quieres también tiene voz fuerte borracho y demás opciones aquí simplemente las tendríamos que seleccionar la que queramos y luego entrar en nuestro juego de free fire y la segunda opción que tenemos es directamente irnos a nuestro juego que sería free fire en estos momentos no voy a abrir free fire ya que tendría que rotar el teléfono pero lo que sí voy a abrir es cualquier juego y vamos a hacer el uso de la aplicación que viene directamente instalada en los xiaomi y en los teléfonos poco que sería la segunda opción así que nos vamos aquí a la aplicación de game ready que está aquí o directamente abrimos nuestro juego en este caso yo voy a abrir un juego que sea vertical para que se mantenga la relación aspecto del vídeo y vamos a proponer que sea con este y simplemente vamos a ver que aquí aparece una flechita que podríamos deslizar y en este caso vemos que aparece game turbo aquí vamos a ver todo esto y en la parte de abajo aparece modificador de voz le tendremos que dar allí en este caso le tendríamos que dar aquí en permitir y listo ya estaría activado el filtro de voz y la modificación de voz tendríamos que dar allí y podemos modificar la voz como original como niña mujer caricatura robot hombre y demás opciones en este caso tenemos una demo de 10 segundos que podemos utilizar para saber cómo va a estar quedando nuestra voz simplemente allí podríamos seleccionar cualquiera de estas y listo ya estaríamos modificando nuestra voz sin ninguna aplicación extra que no venga en nuestro teléfono y esto fue todo si el vídeo te gustó por favor dale like comenta si te funcionó el método suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos